hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de notas en este caso hablaremos de baby metal alisa white cloths de arkenemy mortal dolls y demás sin más que decir empecemos con el vídeo empecemos el vídeo con la banda kuro unite ya que el alter ego más oscuro de united regresa con el lanzamiento de su primer mini álbum kuro no hoko el 2 de octubre que contiene 10 pistas en total de las cuales las cinco últimas son instrumentales también revelaron fotos de los miembros de la banda usando vestimentas tradicionales y un diseño de tela roja con detalles dorados sobre negro el cual en lo personal me agrada bastante ya pueden preordenar este álbum como sede en tiendas online la mala noticia es que no hay señal alguna de que vayan a lanzar este mini álbum en plataformas de streaming pero sólo queda esperar qué te parece el regreso de kuro unite quien también anunció su regreso a los escenarios fue el arc en ciel esta banda estará en cinco prefecturas de japón en 2020 para su primera gira en ocho años titulado arena tour 2020 el recorrido comienza en su ciudad natal de osaka el 9 de enero y continuará a aichi saitama kanagawa y terminará en tokyo en el famoso primer gimnasio del estadio nacional de yoyogi los miembros del club de fans de la banda tendrán acceso especial a los dos shows exclusivos de yokohama arena del 28 al 29 de febrero del 2020 los tickets sólo estarán disponibles de forma digital para evitar la reventa de boletos y tendrán un precio de 11.000 yenes lo cual son alrededor de 100 dólares qué te parece el regreso a los escenarios del arc en ciel el lanzamiento del nuevo álbum de post malone ya ha llegado y antes de que alguien diga qué tiene que ver post malone en este vídeo aguanta la lista de canciones ha llamado mucho la atención por las colaboraciones y si prestaron atención la canción take what you want contará con la participación del rapero travis scott y de ocio osborne a mucha gente le ha llamado la atención de buena manera y he visto a pocos quejándose quizá no muchos saben que el género favorito de post es el rock y metal incluso hace muchos años quiso ser guitarrista de crown empire y quizá esta colaboración ayude a que la gente tenga menos prejuicios al momento de escuchar otro tipo de música el nuevo álbum de post malone hollywood split y ya pueden escucharlo ahora mismo qué te pareció esta colaboración si creían que la colaboración anterior era extraña pues la banda japonesa alice nine ha lanzado una nueva versión del sencillo llamado revolutionary blooming con la colaboración de los personajes de vocaloid ring y len kagánime la canción está compuesta por el bajista saga y su versión instrumental está disponible para descargar de forma gratuita en dropbox y como curiosidad la banda volvió a cambiar el nombre de la misma una vez más ya que anteriormente se presentaban como a nine una abreviación de alice nine así volviendo al nombre que tenían en un inicio qué te pareció esta colaboración si eres fan del land of god y vives o estás de visita por europa pues te tengo buenas noticias ya que la banda ha anunciado que tendrán una gira al lado de creator y power trip el vocalista randy blight ha dicho lo siguiente siempre es una maravilla cuando viajas con alguien por primera vez por lo que estamos ansiosos por salir a la carretera con creator así como para pasar más tiempo con nuestros amigos maníacos en power trip nos vemos en marzo y abril los boletos salen a la venta este viernes 6 de abril así que si eres de barcelona madrid londres manchester o demás lugares de europa pues tienes la oportunidad de ir a ver a estas tres bandas que te parece esta nota siguiendo con presentaciones se han revelado las bandas que estarán presentes en el not fest mid force fest en méxico y el not fest en colombia en cuanto a méxico las bandas principales serán slipknot godsmack evanescence bullet for my valentine y más en cuanto al not fest y en cuanto al force fest estarán como principales rob zombie wasp inflames acept e incluso ghost main el evento se llevará a cabo en el parque oceanía en ciudad de méxico el 30 de noviembre y el primero de diciembre en cuanto al not fest en colombia estarán slipknot vehemote testament wasp acept y más el evento se llevará a cabo el 6 de diciembre en el hipódromo de los andes en bogotá los boletos de méxico tienen un costo de 1.650 pesos y en colombia tienen un precio de 195 mil hasta 339 mil pesos colombianos qué les parecen estos dos festivales podrán ir alguno siguiendo con las notas en julio el vocalista de agos forms red y egg lores comentó que se encontraban trabajando en un nuevo álbum ahora parece que la banda está en el estudio grabando ese disco la página de instagram de agos forms red tiene una imagen grande que dice lp8 con el texto ha comenzado también se puede encontrar un pequeño vídeo de ellos en el estudio y parece ser que estarán dando pequeñas actualizaciones sobre este álbum hasta ahora no hay más información disponible como una fecha de salida o un próximo sencillo qué te parece este pequeño anuncio el mes pasado el álbum debut de murtel dolls millón de valley of the murtel dolls cumplió 17 años de haberse lanzado desde entonces el grupo liderado por yo jordison y wednesday 13 sólo ha lanzado un álbum más el cual es woman and children last de 2010 hablando en el brutal speaking podcast el ex guitarrista ac slade discutió la posibilidad de un nuevo disco de murtel dolls y si el resto de la banda estaría realmente en la idea y dijo lo siguiente o me encantaría absolutamente siento que la historia está incompleta pero lo triste de la muerte de ben graves el baterista es que realmente despejó las cosas con wednesday y yo de todos modos aclaramos las cosas también con eric riffing el bajista pero ahora y hoy está en su propio mundo todo lo que sé es que pase el mejor momento de mi vida con esos tipos y hay un dicho no te arrepientas del pasado pero tampoco desees revivirlo no quisiera revivirlo soy una persona diferente ahora al igual que wednesday y hoy pero siento que podríamos continuar despegar donde lo dejamos wednesday y yo hemos hablado de algunas opciones diferentes y cosas así no en detalle el problema principal es con él en este momento su nuevo álbum es increíble se llama negro face y aún no ha salido saldrá pronto pero es muy bueno es realmente muy bueno tengo mis propias cosas en este momento y yo y también por lo tanto tendría que ser en un momento en el que los horarios de todos se borren y podamos centrarnos en eso tal parece que la posibilidad de que murtel doll se regrese está en un 50% pero dudo que yo quiera regresar a la banda pero puede que sí tú qué opinas si eres fan de ark enemy y también eres fans de years of war pues te sorprenderá saber que la vocalista alisa white gloss prestará su voz para el year 5 rob ferguson cabeza de the coalition estudio desarrollador de year 5 dijo lo siguiente emocionado de anunciar un nuevo miembro del elenco en year 5 alisa white gloss cantante principal de ark enemy ella es el poder vocal detrás del nuevo swarm hunter supongo que su voz se podrá apreciar mejor en el modo historia la verdad he estado un poco desconectado de las noticias de year 5 pero este juego saldrá el 10 de septiembre en xbox one y windows 10 pero pueden jugarlo ya si lo preordenaron digitalmente o si cuentan con el xbox game pass ultimate igual el juego estará disponible en el game pass normal el 10 de septiembre qué te parece esta noticia y estás listo para jugar year 5 y continuando con la última nota de hoy baby metal ha confirmado que contarán con la participación de bring me the horizon como acto de apoyo para la gira japonesa de baby metal promocionando el próximo álbum de la banda llamado metal galaxy junto a esto hace tiempo la banda dijo para nma lo siguiente nos encanta bring me the horizon y respeto a la banda y su música queremos colaborar con bring me the horizon en cuanto a la dirección de su nuevo álbum dijeron lo siguiente hay una curva y un cambio en la forma en la que hemos madurado para convertirnos en adultas para el próximo álbum enfrentamos muchos desafíos nuevos nuestro sencillo elevator girl me representa convirtiéndome en una adulta y en el nuevo metal que hemos creado nuestro álbum es como una caja de juguetes con una mezcla diferente de canciones ahí elevator girl es sólo una de esas canciones en la mezcla cabe recordar que el próximo álbum de la banda metal galaxy estará disponible el 11 de octubre y en lo personal es un álbum que llevo esperando desde hace mucho tiempo qué les parece esta nota creen que baby metal y bring me the horizon tengan alguna sorpresa preparada cuáles son sus expectativas con metal galaxy y bueno hasta aquí el vídeo de hoy me gustaría que pusieras en los comentarios que te parecieron las notas de hoy cuál fue tu favorita alguna duda sugerencia opinión o nota que me haya pasado por alto si te gustó el vídeo te agradecería que lo compartieras y le dieras me gusta y si eres nuevo o nueva y te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita también puedes seguirme en mis redes sociales las cuales son instagram y twitter en mi canal secundario y la página de facebook de core family todos los links estarán en la descripción sin más que decir soy denis awakening y nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.